¿Cómo se llamó Manuel Garrido? Bueno, yo me llamo Manuel Garrido, soy médico y en el año 87 parece ser que un colega médico había estado en una conferencia que habían dado por aquí unos agentes del CDC que habían llegado de Estados Unidos y bueno, este quedó bastante impresionado con la conferencia y parece ser que bueno, lo que él sacó en conclusión es que había un virus que se transmitía por vía sexual y sanguínea y tal y que entonces a mí me recomendaba este amigo, oye Garrido tienes que hacerte un test porque mira que hay una infección por ahí que causan los, que se transmite y tú como estás, yo era que ya estaba, mi compañera tenía problemas con drogas intravenosas y entonces yo me hice el test, bueno, el caso es que todo empieza un poco en el momento en que el test da positivo, inmediatamente pues entras ya en una dinámica porque claro, te decían que esto era una infección para la que no se tenía cura, que tenía, entonces claro, lógicamente eso da lugar a un periodo de 5 años pues desastroso, porque claro, todo lo que te decían era que esto no tenía cura, que te moría, te imaginas que no te queda mucho tiempo, entonces me desestructuró por así decirlo la vida una temporada de 5 años, que no te cuidas, las tendencias negativas que uno pueda tener se acentúan, tenía ciertos problemas con el alcohol que se agudizaron y bueno, así, no obstante, pues creo que una cosa buena que hice todos esos años fue que me mantuve, si bien no me cuidaba nada, una cosa buena que hice, que después me di cuenta de que había sido una buena decisión, fue no tomar medicación, yo simplemente, aunque no sabía de aquella lo que después empecé a saber sobre esto, sabía que la CITATEC era quimioterapia del cáncer y yo sabía que la quimioterapia del cáncer, como sabe cualquier estudiante de medicina, no, es incompatible con la vida a medio o largo plazo, la quimioterapia del cáncer se usa por periodos cortos o síntomas de cáncer porque es muy tóxica, eso come los glóbulos blancos, come, provoca anemias, es decir, entonces, yo no entendía, dije, bueno, eso no, eso no es opción, si no se encuentra una solución, yo esto en todo caso no voy a usar, dije, bueno, está ahí esa cosa, si llegara el caso y las cosas están tan mal, tendría que tomar esto, entonces yo me limité, seguí haciendo mi trabajo, pero mal, sin motivaciones para vivir, de hecho estaba preparando unas oposiciones por primera vez en muchos años y así estuve, así estuve llevando una vida bastante mala hasta que un momento, eso fue en el año 92, yo dije, bueno, tuve un momento de lucidez y dije, bueno, pero aquí yo no sé si el virus estará, me matará o no me matará, pero yo, la vida que estoy haciendo a mí me está, me está matando esto, sí, si no me mata el virus, digamos, me voy a matar yo con esta vida, o sea, esto no puede ser, entonces, cogí y inicié un cambio, inicié un cambio sin saber nada de nada, porque yo a todo esto seguía pensando que el virus que estaba ahí, que estaba infectado, que yo me iba a morir, pero en todo caso dije, bueno, pues mira, yo no gano nada con esta vida, no estoy contento nada con esta vida que llevo, llevo cinco años así, me voy a, bueno, di un cambio y cuando ya llevaba nueve meses de, había dejado el alcohol, mejor algo me cuidaba, bueno, nueve meses y se me ocurrió, dije, bueno, pues voy a ver, ya en el 93, nueve meses después de haber iniciado estos cambios, fui al hospital a hacer un control, porque desde el año 87 no había hecho otro control y estaba todo perfecto, o sea, a mí me extrañó un poco, ¿no? Bueno, yo iba bastante tranquilo, la verdad, ¿no? Iba muy tranquilo, o sea, de hecho, me encontraba bien y aunque no sabía lo que sea ahora, allí estuve esperando, bueno, el asunto es que el resultado estaba todo bien y a mí ya me, si ya estaba tranquilo, me fui más tranquilo todavía y dije, bueno, si antes ya había decidido no tomar medicación, pues en ese momento decidí que ya no iba a tomar el globo, eso era en marzo, marzo, el mes, ese mismo año, en el 93, a finales de año, en septiembre, octubre, ya empecé a conocer otras informaciones sobre el tema, entonces hice una visita a Barcelona, entonces allí me enteré de que había científicos que no que no compartían esta idea de que SIDA fuera causado por un virus, entonces, bueno, a mí ya me extrañó, y bueno, pero esto, ¿cómo es esto? Resulta que estos científicos son gente muy competente y ¿cómo es que a los médicos no se nos dice nada de esto? ¿Cómo es que no hay nada escrito en revistas médicas, ni se comentan y aquí todo lo que te dicen médicos especialistas es que te vas a morir y que esto es, y lo único que te ofrecen es quimioterapia del cáncer para matarte el virus? Me extrañó mucho, ¿no? Y a medida que iba leyendo, desde luego, me, 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 claro, primero extrañado, después ya indignado porque, pero, por lo menos, eso debía saberse, ¿no? De que hay dudas en ese, yo ya empiezas a irte documentando, profundizando en esta información y con la misma ya, yo, me pareció tan importante que eso fuera así. Ah, y luego está el hecho de que los estaban cesurando. De hecho, el primero crítico en esto, Peter Dussberg, que en el año 87, lanza una serie de alegaciones contra esta hipótesis del virus, me entero de que le, de que le, de que le, le, lo amenazan y le cortan los fondos para investigar y entonces a mí ya eso fue lo que me, dije no, esto no puede ser, es decir, la censura no cabe, no tiene lugar, no tiene sitio en este, en temas científicos y, desde luego, si estos se están censurando, estos señores están demostrando que no tienen argumentos, por lo tanto, se están descalificando, para mí esto no, y ya empecé a concederle mucha más importancia a eso. Y, bueno, efectivamente, lo que hice inmediatamente, luego ya, una vez que me documenté y seguí documentándome, pues yo, por todos los medios a mi alcance, intenté que esto lo supiera, entonces, en los comités de Santicia de Santiago, yo siempre me había desentendido del tema del SIDA, es más, no sabía mucho del tema del SIDA, porque no quería saber, porque como siempre se me había dicho que era todo fatal y, de todas formas, en el fondo siempre hay una sensación de que no me acaba de convencer, un sentimiento, yo no sabía nada, pero un sentimiento raro, ¿no?, de que esto, una cosa de misterio que rodeaba eso, no servía esto, claro. Y, mira, empecé a lo que es médicos, a toda persona que entraba a mi alrededor, y luego todos iban con una buena dosis de, yo creo que, claro, llegó un momento en que, yo creo que hasta los mismos amigos, que creo que abusé mucho de su confianza, porque, cortésmente, pues me, pero vamos, yo creo que en el fondo, cuando me daba la vuelta, dices, ya está el coñazo aquí de Manolo, dándonos la tabarra, y yo creo que lo mismo, pues muchos médicos, compañeros, y una cosa que me llamó la atención es que, yo no sé, o sea, el desinterés, ¿no?, o sea, no vi un solo médico, de los montón de médicos, yo hubo años que me dediqué a pasar, cogía, preparaba dosieres de trabajos folicopiados, de Dussberg, de Karimoulis, el Nobel Karimoulis, una serie de científicos ahí, epidemiólogos, datos de todo tipo, y yo, al cabo del tiempo, le preguntaba a estos compañeros que les había pasado la, esta información, si habían leído, ah, que yo, y la mayoría no había leído, no, en otro caso, nunca oí un comentario que me dijera, bueno, sí, en algún caso, algún amigo, oye, leía que el trabajo, me parece, hay argumentos muy técnicos, pero otros son irrebatibles y tal, pero no, y hubo como unos 80 médicos en más de 15, 20 años que le fui pasando información y yo vi que no, de hecho, al final dije, bueno, a médicos lo que hay que hacer es un par de hojitas pequeñitas, porque no leen, o sea, que parece que lee más la otra gente, yo no sé, habrá médicos que me contradigan, mi experiencia es que los médicos no, la mayoría no leen, consultarán algo cuando tienen que consultar algún caso concreto o preparar unas oposiciones, pero yo no veo que tengan mayor interés, yo creo que estarán más ocupados en otras cosas importantes que, evidentemente que son más importantes, está el rayo Vallecano y está el fútbol y está todo eso, en eso sí que hay mucho interés, y lo que me perdonen, pero lo digo sinceramente, así las cosas, andando a todos los años, lo curioso es que los argumentos más todavía contundentes son los que, los primeros argumentos que planteó Peter Dusberg, cuando son argumentos que se refieren, parten ya de incluso de que el SIDA, de que el SIDA, de que el virus existe, de que el test detecta el contacto, sin embargo, curiosamente los argumentos que incluso ponen en duda de que el virus exista y de que el test valga para algo, tardan más tiempo en salir, o sea, los aspectos más elementales aquí, han sido los que han tardado más tiempo en salir a la luz, y hoy en día parece ser que todos los datos apuntan a que, en base a que no se cumplen los criterios para poder decir que acusara un virus como causante de una enfermedad, primero hay que demostrar que ese virus, bueno, existe, bueno, pues eso parece ser que no se cumplen, y para poder decir que si tal, se tienen que cumplir unas condiciones, que parece ser que no, aquí están acusando a un supuesto agente infeccioso, que no se ha visto nunca, donde tiene que ser visto, donde tiene que ser visto, en la sangre fresca de las personas, aquí dicen que el virus se transmite por sangre, bueno, pues tiene que verse en la sangre, ¿cómo es que no hay una sola foto, en veintitantos años, del virus tomado de la sangre fresca de las personas? Pues claro, eso echa por tierra, eso echa por tierra sin remedio todo esto al completo, ¿no? Porque esto no solo es necesario poder acusar a ese agente infeccioso de la enfermedad, la primera condición de las enfermedades transmisibles dice que el agente infeccioso debe encontrarse en todos y cada uno de los casos de enfermedad en su sangre fresca, en cantidad, eso se sobreentiende, en cantidad suficiente para que pueda explicar la enfermedad, ese dato ya no se cumple, pero es que no solo el encontrar el virus en las personas, que estamos en una época donde llegamos a detectar hasta las partículas, o sea, tener evidencias directas de las partículas subatómicas, un virus comparado con una partícula subatómica es algo inmensamente, es como si nos dicen que podemos ver una cabeza de filar pero no podemos ver un dinosaurio, eso no se lo cree nadie, esto es tremendamente contradictorio. El virus no solo hay que encontrarlo ahí para poder acusarlo de la enfermedad, sino incluso por una cuestión de, para poder validar los test que se usan para dar a la gente ese virus, si ese virus no lo has visto nunca, no has podido validar los test, o sea, que esos test que se nos venden con el 99%, como que tienen el 99% de fiabilidad, es que en realidad esto lo ve hasta un niño, o sea, la fiabilidad de ese cero es un cero absoluto, no vale para eso, es como si intentamos detectar en las personas algo que no hemos visto en las personas, por ejemplo, pues cualquier cosa, el virus de la locura, existe el virus de la locura, el virus de la calvicie o el demonio, el demonio, pues bueno, un test para detectar al demonio, es exactamente el mismo absurdo, si es algo que no hemos visto en el ser humano no podemos detectarlo con ningún test y sin embargo el convencimiento general de médicos, especialistas, de la industria farmacéutica han hecho un negocio de esto, de los test y sin embargo, pero es que las nuevas compañías de una forma encubierta vienen a hacer referencia a ese mismo hecho, inadecuación de los test a la hora de detectar, o sea, todos los test, el de carga, sea el de carga viral, sea el de ELISA y el Westerblot advierten de que son, las compañías que lo fabrican, de que son inadecuados, por distintas razones, pero lo advierten, incluso en el ELISA, el test ELISA, el fabricante del test ELISA llega a decir que de momento no hay estándar reconocido para establecer la presencia de anticuerpos, eso quiere decir, está haciendo referencia a que no se ha validado con la propia detección del virus. Bien, tienes un agente que está siendo tratada con fármacos conocidos por la medicina, o sea, un virus que provoca inmunodeficiencia y tú para matar ese virus usas unos productos que ya la propia farmacología que hemos estudiado, que conoce cualquier estudiante, dice que esos productos provocan inmunodeficiencia y de hecho son una de las causas más conocidas. usas unos test que en realidad para detectar algo que solo has visto en laboratorio, pero no has visto nunca en el ser humano. Hablas de contagio, hablas de, pero claro, esto está todo, todo. Entonces esto, francamente, es demencial, es demencial. Yo como médico realmente siempre pensé que la medicina era algo un poco más serio y realmente esto no sé, no creo que aquí hubo una precipitación grande, se lanzó esto, claro, luego después cuando lees y cuando ves cómo surgió todo esto, esto es una locura, es una locura en el sentido de que, imaginémonos ahora, nosotros aquí las instituciones sanitarias siempre han sido prudentes, de hecho aquí siempre en cuestión de epidemias en España siempre han tendido a negar las cosas y en cambio no nos damos cuenta, la gente no sabe que en Estados Unidos que fueron los impulsores de esta cosa, de esta idea, de esta entelequia, porque esto es un, este mito, imaginemos que tuviéramos aquí en España unas compañías, perdón, unas instituciones sanitarias que fueran todo lo contrario, que en vez de ser prudentes cuando tienen un problema, que fueran todo lo contrario, que exageraran todo cuanto problema hay, por ejemplo, el síndrome de la colza, ¿no? Un producto producido por un tóxico. Imaginamos si esto hubiera sido en Estados Unidos y lo hubiera cogido el CDC, que son, en realidad, quien marca las directrices en esta epidemia desde el principio de supuesta de SIDA, ya hubieran convertido el síndrome de tóxico probablemente en una epidemia infecciosa, porque esto, cuando se analiza la historia del CDC, que fueron quienes están ligados a la aparición del SIDA y en general a la historia del SIDA y a todo lo relacionado con el SIDA, el centro de control de enfermedades de Atlanta, que es el centro que se dedica a las enfermedades preciosas. Estos señores, ya antes de... cuando empiezan los primeros casos que luego van a dar lugar a la aparición del SIDA, o sea, a la historia del SIDA, todo esto surge en Estados Unidos, los primeros casos, al parecer, están registrados en el año 1980, 80-81, y parece ser que esos casos que figuran documentados ahí, como los cinco primeros casos de la historia del SIDA, que son unos cinco casos de neumonías por neumocistis que descubre el inmunólogo Michael Gottlieb en la Clínica Universitaria de Los Ángeles, no son en absoluto los primeros cinco casos, porque ya todos aquellos años antes las estadísticas hablan de un incremento de, ya desde el año 68, de neumonías por neumocistis y sarcomas de Kaposi, que estaban relacionados, que ya eran conocidos, en primer caso de neumonía por neumocistis, si le eran conocidos, no eran frecuentes, pero venían incrementándose. Entonces, parece ser que hay un incremento explosivo de consumo de drogas, porque esto surge en usuarios de los cinco primeros casos documentados, figuran en el informe, los cinco inhalaban sustancias tóxicas. ¿En qué entorno nace el SIDA? O sea, la historia del SIDA. Hay un incremento epidémico de consumo de drogas, que es en toda la década de los 70, lo que sigue al comienzo de la guerra de Vietnam. Como consecuencia de ese incremento epidémico de drogas, hay, bueno, se producen una serie de casos de ineficiencia, no había por qué darle más cosas. Ah, pero que eso lo coge un organismo sanitario que ya era especialista en todo problema sanitario al que le echaban el guante, lo convertían rápidamente en problema infecciosa. Esto lo había hecho el CDC años antes, con unos núcleos de leucemia que habían aparecido en los años 63 o por ahí, leucemias, que no tienen que ver nada tal, ellos lo presentaron como epidemia infecciosa, hicieron más tarde lo mismo, pretendieron hacerlo con la enfermedad del AIME, que es una enfermedad producida por una garrapata. Enseguida también hablaron de una epidemia. Lo habían hecho con, ojo, porque hay unas similitudes tremendas con la gripe aviar de hoy en día, probablemente esté el mismo tipo de gente detrás. Es decir, eso pasó en el 72, 72 no, 76, unos años antes de que estalle toda la cosa del SIDA. O sea, el CDC había hecho la predicción de que iba a aparecer una gran epidemia producida por un virus que pasaba del cerdo al hombre, la gripe porcina, ¿no? Y entonces recomendaron que se vacunaran los americanos, ¿no? Entonces, claro, la gente es reacia, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? De allí a un tiempo aparecen, surge un brote de neumonías, mueren X personas en un... que eran legionarios, de la legión americana, en un hotel de Filadelfia, que estaba en alguna convención del... Entonces parece ser que se supo más tarde que era producido por una... que no era un virus, era una batería. Ah, pero en el primer momento, ya el CDC, que había anunciado lo de la gripe porcina, anunció a bombo y platillo que había estallado la gripe porcina. Entonces, la gente que era reacia a vacunarse contra la gripe porcina, la gripe porcina que pasaba del cerdo al hombre. Igual que la gripe aviar, pues, pero en este caso era del cerdo al hombre, no de las aves al hombre. Entonces, inmediatamente ya todo el mundo masivamente a vacunarse, y cuando ya estaban vacunados una gran cantidad de gente, se dan cuenta de que esas neumonías no eran producidas por un virus, sino por una bacteria, por una que es conocida, que es la que se llama... se le puso el nombre de legionela, ¿no? Ah, pero ya estaban vacunados. Entonces, ¿qué pasó con la gripe porcina? Pues que no se presentó nunca, hubo gente, un montón de gente que quedó con complicaciones por las vacunas, tuvo que dimitir el director del CDC, y el Estado tuvo que pagar un montón de indemnizaciones. Bueno, pues esta misma gente es la que va a coger esos problemas de inmunodeficiencias, problemas variopintos, un tumor de piel, el sarcoma de Kaposi, la neumonía por hemocistis, en fin, y otros problemas, relacionándolos, unos que aparecen... esto, en principio, las patologías estas, sobre todo, aparecían en gays, gays. Luego después, pues lo juntan con otros problemas que aparecen en toxicómanos, en... y en personas, en hijos de malejar, y todo eso lo pegan bajo una causa común, un supuesto virus. Interviene luego después ahí otro factor importante, según estudiosos del tema, en concreto, Brian Ellison y una serie de aductores, de conocedores del tema, que nos hablan de que la otra circunstancia que hizo que la ciencia americana se decantara rápidamente por la causa infecciosa, fue el... que en aquel momento en la ciencia quienes estaban dominando, quien tenían el... el control era un poco los virólogos, que eran los que dominaban la investigación del cáncer. En ese momento, desde el programa de Nixon del año 72, de buscar la vacuna contra el cáncer, que fue dotado con muchos millones, era un programa que estaba dominado exclusivamente por virólogos, o sea, por eso también explica que no se hubiera avanzado mucho en el tema del cáncer. Se han tirado casi 10, 15 años y mirando el papel, exclusivamente mirando el papel de los virus en el cáncer, no miraron otra cosa, entonces por eso no se ha avanzado. Un poco la idea de los virus lentos surge de ahí, de este centro investigador, y con una forma de intentar ligar a los virus que son patógenos rápidos con, y por lo tanto incompatibles con las enfermedades lentas, tipo crónicas, tipo Alzheimer, cáncer y otras enfermedades, que de aquellas se atribuían a los virus lentos, el concepto de virus lentos quiere decir que es una idea que nunca se lo encontró en la más mínima base real, que después se aplicaría al tema de SIDA, es decir, supuestos virus, supuestos virus que pueden, virus indetectables, resistentes a todo, a todo, y que pueden estar años desde que te infectas hasta que producen una enfermedad, y que no son neutralizados por nada, un poco, o sea, que los anticuerpos no protegen contra ellos y tal, pues una idea teórica que luego aplicaron para SIDA, pero esas ideas teóricas si se difunden muy, mucho, pues llegan a ser creencias, llegan a ser incluso muchos libros de medicina de esa época, de hace 20 años, hablan de los virus lentos, implicándolos como posible origen en enfermedades como la esclerosis múltiple, como un montón de enfermedades, el Alzheimer, que hoy en día sabemos que no tiene que se sepa, no tiene que ver con virus, igual que la esclerosis múltiple y otras enfermedades. Entonces, parece ser que sí, que hoy en día sabemos que hubo una campaña muy sesgada ya desde el principio, esto no fue llevado por investigadores, sino por una especie de agentes que eran más bien agitadores que otra cosa, porque si hay un problema, eso hay que ver, de investigarlo, ver primero si es una causa infecciosa o no, eso no se determinó, se desecharon las causas tóxicas por lo bueno y se determinó rápidamente que no. Después encontraron algo por ahí, un virus, no, más que un virus, algo que no sabían encontrar una explicación, pero dijeron, pues esto es el virus causante, pero es que eso no es un virus, ni se le encuentra, ni cumple las condiciones, que se han hecho unos test, bueno, los test se venden, igual que se venden un montón de tecnología para cosas, pero claro, la tecnología tiene que estar al servicio de una base, de una lógica elemental, no, pero también, o sea, en un momento determinado todo se aprovecha para vender, la quimioterapia al cáncer, pues vale malamente para el cáncer, pero también vale para matar un virus, supuestamente, aunque claro, lo que va a matar es a la persona, pero claro, vas a decir, fue el virus, es un virus que, total, esta persona se iba a morir, eso no es cierto. Cuando la gente tenía neumonías por nuevos chichis o sarcomas de Kaposi, antes de entrar en escena toda esta locura, era debido, generalmente, a la neumonía por neumocistis, sarcomas de Kaposi, se habían visto en personas irradiadas que tomaban, que les habían dado quimioterapia para cáncer o para evitar rechazos en trasplantes o para lo que fuera, pero nadie decía que esos problemas no tenían solución, o sea, de hecho, cuando la persona superaba esos problemas, esos problemas se superaban, o sea, siempre fue consecuencia de algo, nunca lo vio alguien, y aquí plantearon la cosa y dicen, bueno, es como esta gente se va a morir, ¿por qué no les damos eso? Yo no entiendo, eso no, no, lo primero en medicina es no empeorar las cosas, si una persona no, no, eso es decir, no tiene cura, como no tiene cura, vamos a darle esto, una cosa supertósica, eso no, no, no tiene lógica ninguna. En lo que hicimos después una serie de gente durante años, pues, pues intentar dar información a la gente, a médicos, a quien fuera, de que esto no es así, por parte de los médicos no ha habido, yo por lo menos en lo que a mí me respetan, no he encontrado interés ninguno, ni receptividad. Yo como médico a nivel, como médico, entiendo a los médicos de los hospitales, yo creo que, como, si me llego a ver en el caso que se ven ellos, me refiero a los médicos especialistas, que están en los seguimientos hospitalarios, tiene que ser reprimente, ver que se te muere gente joven de tal, en tal cantidad, no me refiero ahora tanto a ahora últimamente, porque ahora la gente muere más lentamente, va acumulando muchos efectos tóxicos, pero porque lo que se da ahora prácticamente no hay, es menos tóxico. La mayoría de los fármacos que se usan hoy en día son quimioterapia de cáncer, no todos, están los individuos de proteasas, pero la mayoría sí. Se morían más cuando se usaban, antes de los 96, que se usaba exclusivamente, únicamente fármacos de quimioterapia de cáncer. Ahora se usan combinados, lo cual permite reducir la dosis con otras cosas, pero claro, el tema es que yo no conozco, bueno, no sé de ningún médico hospitalario que pueda decir que pueda hablar de ninguna curación de nadie, de ninguna remisión clínica completa, y ahí eso es en lo que yo por lo menos puedo decir, que yo de los pacientes que he tratado, pues me ha muerto gente, claro que me ha muerto gente, y más de los que yo quisiera, pero ahí puedo hablar de remisiones clínicas completas, es decir, gente que ha revertido totalmente tu situación. Entonces, ellos no pueden hablar de, en ese aspecto no les envidio nada, no les envidio nada, y creo que están muy limitados y yo sinceramente los compadezco, los compadezco. En otro orden de cosas, pues, yo pienso que estamos en unos tiempos donde no se puede consentir esta toda manipulación informativa, si no hay una ética, esto todo pone de relieve una corrupción, la corrupción urbanística al lado de esto es de risa, una corrupción a niveles de instituciones sanitarias, a nivel mundial, a nivel en los distintos países, algo escalofriante, el control prácticamente absoluto que tienen las farmacéuticas sobre el ejercicio de la medicina, incluso sobre la enseñanza, incluso sobre los medios de comunicación. A mí esto me parece, ya no que sea moralmente inaceptable, es que me parece muy peligroso, o sea, estamos, bueno, porque esto, al final no hay información, lo que hay es una mera propaganda, lo que nos está contando es una versión de las cosas, esto es propaganda, y además muy ligado a los planos emocionales. Esto es lo más parecido a la propaganda del fascismo. Goebbels tenía, que fue uno de los artífices de la propaganda, hablaba de que, él distinguía perfectamente lo que es la información y lo que es la propaganda. Información persigue ilustrar, y la propaganda actúa sobre los planos emocionales. No olvidéis que aquí, uno de los factores que ha estado presente en el principio ha sido el miedo. Aquí ha habido una, lo sabemos hoy por ciertas declaraciones que hicieron en ciertos momentos agentes del CDC, que hubo una campaña, o sea, un plan deliberado para para dar eficacia a su mensaje de introducir miedo en la población. Hay unas declaraciones de un agente que, tengo las referencias, pero en este momento no, que habla textualmente, si supiéramos cómo introducir miedo en la población, hablando en relación a la epidemia del SIDA, a la supuesta epidemia, porque aquí no hay epidemia, no hay, no se cumplen las reyes de las epidemias. Y años más tarde, eso fue en el año 85, años más tarde cuando empiezan a aparecer casos en la prensa de sarcomas de Kaposi, seronegativos, la enfermedad más emblemática del SIDA, de repente, entonces, claro, rápidamente recomendaron tapar eso. Cuando empiezan a darse cuenta de que se publican artículos de que esto permanecía confinado en los mismos grupos de riesgo que inicialmente, es decir, que no había explotado la población general, con lo cual ya contradice que no hay epidemia. Hubo un oficial del CDC también que denunció el artículo porque textualmente inducía a la población a no tener miedo, o sea que está claro que ahí el miedo es lo único que les preocupaba, claro, y si os dais cuenta, es la única cosa, el miedo es la única razón, quiero decir, que es lo único que explica que la gente tome unos productos tóxicos que de otra forma no tomaría, porque a todo esto hay que decirlo, que esos tratamientos no tienen, bueno, lógicamente, es que eso ya cae del cajón, pero es que están excluidos, eso se acordó en Estados Unidos en el año 86, en el documento que se llama Confronting Age, que estos productos que se iban a usar en el SIDA no iban a precisar de estudios previos contra placebo, es decir, estudios que demuestren que son mejores que no tomar nada. A mí todo esto me parece escandaloso, se mire por donde se mire, no hay aspecto que no tenga un montón de contradicciones y esto no, yo creo que no se debe permitir, es decir, la existencia ya misma, o sea, para que se produzca, de alguna forma la población mundial asuma la idea del SIDA infeccioso, esto se ha llegado a producir por una serie de carencias que existen a nivel de falta de métodos de control sobre las actividades de las farmacéuticas y gracias a la violación, esto se ha producido gracias a la violación ya desde el principio de un montón de normas éticas, de normas mínimas de actuación, de leyes que conciernen a la actuación de las autoridades sanitarias, a ver qué es eso, ya desde el primer momento ves unos problemas y en vez de ser prudente y decir voy a estudiar eso, pues ya rápidamente ya empiezas a hablar de problema infeccioso cuando, y te tiras años hablando de problema infeccioso sin tener siquiera la atención, porque cuando el CDC habla de posible problema infeccioso ya en el año 81, todavía Robert Galo habla de que descubre el virus del SIDA en el año 84, cuando para poder hablar de problema infeccioso tú tienes que tener a la gente, o sea, te imagináramos si aquí en España llegamos a tener unas autoridades así, no ganaríamos para sustos, estaríamos con epidemias todos los días, todos los días, esto funciona gracias a la violación de un montón de normas éticas y gracias a esto, esto está funcionando gracias a cosas irregulares como son la censura en los medios, esto es lo único que explica que algo tan absurdo, esto a nivel científico, la teoría esta del virus del SIDA, si se llega a ver publicado en las publicaciones científicas no hubiera durado, entonces yo pienso que la misma idea del SIDA enficioso es algo que denigra a toda la sociedad, la sociedad no puede, no puede permitir eso y yo he visto, yo he visto a lo largo del año 93, 94 que he estado intentando conservar un montón de cartas certificadas que mandé a catedráticos, a ciertos catedráticos, a políticos, a organismos, a asociaciones y he hablado con mucha gente y yo veo que aquí lo que hay es una, la gente está agazapada, quieta, no quiere saber nada, miras para otro lado, si el problema está allí, es muy fácil, miras paredes y ya está, ya no hay problema. Y esto pone de relieve que en esta época que vivimos, que parece que hay tanto integrismo religioso, lo que hay es el otro extremo o el otro, una apatía moral tremenda y eso me parece muy peligroso, me parece muy peligroso porque estamos a un paso de aquellos señores impasibles, tranquilos, afables, pero que a nivel ético, a nivel moral eran, aquellos señores que sentaron en el juicio de Nuremberg, estamos a un paso del idiota moral que dice Norbert Wilbeni, que es esta persona que intelectualmente vale mucho, o sea, o es normal, no es un deficiente y sin embargo a un nivel ético moral es capaz de estar implicado en un montón de atrocidades tranquilamente y eso no le impide ser una persona amante de la música, de los niños, de sus hijos, pero es algo, es algo, y un poco unos, yo me pregunto si nos estamos volviendo todos así, indiferentes ante, será que los medios nos hablan de tantas desgracias y tal, es decir, el SIDA es algo que hay que meterse en la cabeza, que si funciona, es gracias a una manipulación en los medios, es gracias a la mentira, a la censura, pero también la sociedad, todos aquí tenemos que ver, la sociedad, porque aquí la sociedad tragó muy rápidamente con la idea esta, ¿por qué? Porque la gente, las víctimas a las que afectaba esto, la mayoría ya eran mal vistos ya, eran mal vistos por la sociedad, los psicómanos, gays, sobre todo dentro del sector puritano, negros, africanos, gente de conducta dudosa, es decir, que han hecho, o sea, que la sociedad tragamos demasiado, si te dicen que una persona que te cae muy mal, que de repente ha tenido una desgracia, pues tiendes a querértela e incluso te alegras, dices, mira, ah, pero es que también ha habido una colaboración aquí de las propias víctimas, propias víctimas personas, a menudo como consecuencia de ser personas con problemas de drogas o su condición homosexual no asumida, pues son personas con una baja autoestima, entonces tienden a aceptar demasiado también rápidamente esto, como una especie de castigo a su conducta, ¿no? Y esto en definitiva es un problema que la sociedad debe hacerse la idea de que es un problema totalmente solucionable, que es un problema que se ha tergiversado, se ha exagerado, se ha exagerado, o sea, se ha inventado a partir de unos problemas que no tienen nada que ver de esto y de esto, han construido otra cosa, que lo único que está haciendo es alimentando un negocio inmoral, las personas que no existen personas portadoras de esto, lo que hay una serie de errores médicos aquí que se han aprovechado rápidamente y se le ha dado una publicidad tal, entonces han creado una percepción de epidemia y no existen personas portadoras porque no existen, ese virus no existe, por lo tanto no hay portadores de ese virus, la gente que tiene sus problemas son problemas que ya existían, la inmunodeficiencia adquirida es un síndrome causado por un montón de problemas corregibles, el principal problema que produce inmunodeficiencia adquirida, es decir, la primera causa de inmunodeficiencia adquirida a nivel mundial sigue siendo el hambre, que es lo que más muertes produce por inmunodeficiencia en individuos de todas las edades actualmente en el mundo, no es un virus, sigue siendo el hambre, la desnutrición y la infección siempre estuvieron unidos, quiero decir que la inmunodeficiencia adquirida es algo que siempre ha existido ligado, porque el hambre, cuando no ha existido hambre, pero es que aparte hay muchas causas que la provocan, que son conocidas, drogas causan inmunodeficiencia adquirida por sí mismas, causan sida por sí mismas, lo que pasa es que esto no es un problema contagioso, igual que no se contagia un cáncer o no se contagia una cirrosis etílica, entonces toda esta paranoia está de más y haría la sociedad muy bien en luchar cuanto antes para que desaparezca cuanto antes porque íbamos a salir todos muy beneficiados y hablar de los problemas que realmente nos afectan y no de problemas inventados que lo único que hacen es crearle problemas a un montón de personas que no tenían problemas, violar derechos, crear, porque esto, cuando vamos a mirar esto en la práctica diaria en la vida de las personas, esto es un museo de los horrores tremendo y a personas que no tenían problemas se los creamos de todo tipo y a los que tenían problemas se los agravamos porque le atribuimos una causa que no era y yo creo que esto pasará a la historia, la historia esta del sida, pasará a la historia como un ejemplo de algo que no, que nunca debía haberse hecho, que surgió, pues esto solo surgió en Estados Unidos y solo podía haber surgido en Estados Unidos porque solo allí se daban las circunstancias, o sea, eso que dicen del mono verde africano y tal, es de cómic y quiero decir que esto será, pasar a la historia y yo creo que de alguna forma hay que pensar también que esto se debe superar, de hecho se está superando ya, para muchas personas ya ha dejado de existir este problema en sus vidas y tenemos que aprovecharlo, esto pues el sida pone de relieve que hay unas deficiencias que hay que corregir, la industria farmacéutica no puede tener tanto control sobre nuestra salud, debe haber una seriedad, una ética mínima en la información, a Estados Unidos hay que decirle, los países tienen que decirle, ustedes no pueden usar los medios y difundir y meter el miedo para, de esa forma, para hacer negocio, todo esto, igual que hablamos de la globalización, no pueden globalizar un falso problema que no existen y perjudicar a toda la humanidad, eso ahora ya de ponerse en otra dirección. Que los cóteles que estamos en la misma, o sea, matan pero más lentamente, lo único que han conseguido es que a la gente no matarla, lo único que han conseguido es que a la gente no matarla ni enfermarla tan rápido. Pues eso es la única, se apuntan una mejora que en realidad no es mejora porque sacan primero un veneno que mata a la gente y ahora sacan otro veneno que los mata lentamente, que es mejor que el otro veneno pero lo venden como un bien absoluto cuando en realidad lo único que tiene es que es mejor que aquel veneno, nada más. Bueno, yo, tú pregúntale a, quiero decir, dile a una persona, ahora a una persona sana, coges a una persona sana y no digamos ya si es una persona que tiene problemas de salud o que ha tenido por problemas de drogas o si es un hemofílico o si es, y le dices de repente, uy, tiene usted un cáncer muy contagioso y un cáncer que no tiene cura, claro, dile simplemente eso a una persona, pues esta persona inmediatamente ya lo que son sus expectativas de vida, sus proyectos de vida, casarse, tener hijos, inmediatamente se los tiras por el suelo y está, claro, eso, eso en sí mismo ya crea unos daños tremendos en la persona, esa persona va a deprimirse y hay quien se pega ya un tiro directamente, el que tenía problemas con la droga va a decir, y yo para que me voy a quitar, a desengancharme de esto si, si me va a matar un virus, entonces, cantidad de gente que muere por sobredosis, muchos son positivos, quien te dice que no son suicidios en realidad. Estas personas se separan parejas, pierden sus trabajos o, claro, imaginémonos los problemas que tienen, de alguna forma, pues, si no tenían problemas se los vamos a crear y los que tenían, se los vamos a grabar. Y luego, si estas personas, aún encima, les tratamos con unos productos que la propia medicina dice que son venenos celulares, porque la quimioterapia del cáncer, aquí no hay que olvidar que los fármacos que primero se usaron, que son análogos núcleos y los núcleos y los análogos, son fármacos de quimioterapia de cáncer. Imaginemos que a una persona le demos quimioterapia del cáncer de forma indefinida, ¿qué va a pasar con esta persona? Eso pasó con la ZT, incluso con el agravante de que la ZT que se investigó en los años 60 para ver si era o valía para el cáncer, era tan tóxico que se aparcó, o sea, algo que era tan tóxico que ni siquiera valía para los enfermos de cáncer, para usar en periodos cortos. Entonces, claro, estas personas con estas circunstancias, es decir, de esa forma como las tratamos, lo raro es que se mantengan sanas mucho tiempo, ¿no? Es que... ¿qué pasa? Que ahora, bien, se usan otro tipo de fármacos que dicen que no, que son más eficaces. En realidad, estos fármacos que se usan ahora, si tenemos en cuenta que la mayoría de los fármacos que se siguen usando siguen siendo fármacos de quimioterapia de cáncer, es decir, en el cóctel que se le da a la gente, en inglés, esas iniciales hard, que significa tratamientos de alta eficacia, me parece una ironía tremenda, ¿no? Porque siguen siendo fármacos de quimioterapia de cáncer, en su mayoría, más unos productos que nunca se han investigado en el ser humano, se está experimentando con la gente, porque al no tener estudios previos contra el placebo, ¿qué pasa? Que estos productos se han comparado con el AZT, y claro, el AZT era un veneno, directamente ya, entonces, lo que se nos está vendiendo como producto de alta eficacia, en realidad, que matan a la gente más lentamente, con una serie de efectos tóxicos a largo plazo, no son, claro, ¿cuál es la mejor aquí? Que son mejores que los anteriores venenos, es decir, pero el hecho de que sean mejores que la AZT no quiere decir que la AZT ya jamás se debería haber aprobado para... Es decir, que lo que nosotros, aparte de que muchos síntomas que produce en sí estos, sobre todo el AZT, se incluyeron dentro de la definición como daños que provocaba el virus. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el adelgazamiento extremo y un montón de... Bueno, un montón, ¿no? Pero la demencia... Sí, básicamente, ese adelgazamiento tan extremo y... Cáncer es... Sí, cáncer sí, es cierto, tienes razón. El AZT dispara por 30 la incidencia de linfomas y el linfoma también está incluido, tal, pero al mismo tiempo el AZT, que es el tratamiento que se da, que se daba, que se sigue dando a menos dosis y productos de la misma familia, lo provoca. Esto, por otro lado, yo no sé, yo creo que si a la gente se le tratara sus problemas. Desde luego, ya esta visión del virus, el decirle a una persona que está contaminada con un virus, que está infectada con un virus que lo va a matar, no hay base científica, por lo tanto, y en sí ya eso provoca un daño tremendo. Entonces, es lo primero que se tenía que abolir. Y los problemas que hay dentro de la definición de SIDA son problemas que siempre han existido y hay que tratarlos con arreglo a sus causas específicas y no complicar más las cosas, porque si a esos problemas le añadimos quimioterapia de cáncer, le añadimos con la cosa de que tienen los T4 bajos, con las cosas les damos antibióticos para prevenirle infecciones de forma indefinida. Por ejemplo, el SEPTRIN, que es un fármaco que es bastante potente, que lleva una sulfamida, lleva un quimioterápico, produce déficit de ácido fólico, provoca alteraciones a nivel de la médula ósea, produce leucopenias. Entonces, esto agravamos el problema de los antibióticos y al igual que la quimioterapia de cáncer son drogas diseñadas por la medicina para uso a corto plazo, semanas como mucho. Nunca se usó esto de antibióticos de forma indefinida para prevenir infecciones. Y dar quimioterapia de cáncer para combatir un supuesto virus que no se ha visto en nadie de uso indefinido también no tiene lógica ninguna. Eso es un envenenamiento crónico tremendo. Es decir, que la etiqueta esa que se le pone a las personas de portador del VIH influye de una forma tremenda ya en la persona. Eso es lógico. Pero también influye en los médicos. Un médico cuando ve una persona VIH positiva, pues inmediatamente no va a pensar en el problema concreto que tiene, por el cual la persona consulta sea un síntoma respiratorio, sea un problema de piel, sea lo que sea. Va a pensar ya en que lo que tiene la persona es consecuencia de ese virus. Ya va a pensar en virus, va a pensar en T4, si va a pensar en la ZT y va a pensar en... Y ya lo que piensa inmediatamente es mandarlo rápidamente a la unidad de seguimiento del hospital. Es decir, es un caso muy complicado que yo no puedo. Y cualquier problema que vea en esa persona lo va a tratar siempre con la medida más fuerte. Entonces esto... Quiero decir que la etiqueta esta misma de VIH está dando lugar a una mala práctica médica a muchos niveles. Llega, por ejemplo, una persona con un problema respiratorio al hospital. Una neumonía pasa. No tiene nada de particular aquí en Galicia, pues hay muchos problemas de neumonías tuberculosas, hay problemas... Entonces, inmediatamente el médico al ver la etiqueta de VIH, pues ya va a pensar inmediatamente en lo peor que se puede dar, que es la neumonía por neumocistis. Y va a aplicar, si no tiene opción a confirmar un diagnóstico con seguridad, va a tratar ese problema como si fuera lo peor dentro de las distintas posibilidades que hay y dentro de eso, muchas veces con dosis más potentes de lo que sería... Yo estoy pensando en varios casos que he conocido y realmente... Casos, por ejemplo, de personas que llegan al hospital con un problema de una neumonía. Vale, bien. No es tan complicado la neumonía. Es un problema relativamente frecuente. Que sean positivos o sean seronegativos, ¿no? Y aparte ya dijimos que no existen los seropositivos. No hay tal motivo para hacer esa diferenciación entre las personas. Inmediatamente el médico va a tratar ese problema como si fuera una neumonía por neumocistis. Y claro, ahora la neumonía por neumocistis se está tratando con septrien, con intravenoso y con... Pero es que antes se trataba con pentamidina intravenosa. Que es un producto tremendamente tóxico que ya el propio fabricante, de hecho, dice que se deben hacer controles diarios de función renal y de función hepática. Es decir, ver cómo está el hígado y el hígado. Bueno, entonces, yo vi el caso. Yo no voy a decir ni el nombre, ni el hospital de Vigo, ni nada de eso. Pero una persona que entra con una neumonía, una persona que se estaba conservando muy bien, con todos los parámetros bien, a pesar de tener su etiqueta de VIH. Que no tomaba, por supuesto, medicación. Hombre, es que si tomara quimioterapia del cáncer, que esto fue hace 15 años, ya no estaría tan sano, evidentemente. Llega allí y evoluciona bien. Le marcan, mientras uno confirma el diagnóstico, le marcan una pauta con una cefalosporina, un antibiótico normal y corriente, y la fiebre empieza a bajar y evoluciona bien. Cuando lleva varios días así, por lo que sea, deciden aplicar el protocolo. De aquella era más difícil confirmar el diagnóstico por neumocistis. Y lo tratan como neumonía. Empiezan a aplicar el protocolo para la neumonía, le empiezan a administrar la pentamidina, y esa persona, en 4, 5 días, ya no salió del hospital. Empezó a hinchar el abdomen, con unas dificultades respiratorias, el riñón a fallar, tal. ¿Y por qué? Si estaba evolucionando bien. Simplemente por el peligro de aplicar el protocolo. Yo me quedé tan horrorizado que yo dije, esto no me vuelvo a pasar. Yo lo que tenía que haber hecho ahí, no ponerme a discutir con nadie, porque tampoco discutí, pero bueno, no discutir con nadie y decirle, mira, pide la alta voluntaria y salte de aquí. Y esa persona estaría viva hoy en día. O se hubiera muerto, pero no hubiera muerto de aquella de esa forma. Y eso lo tuve que hacer, y lo hice recientemente con otro paciente, que vi que estaba pasando lo mismo. Ya no usaban la pentamidina, pero usaban el secrín intravenoso, y también se había producido una mejora con los antibióticos. Una neumonía normal y corriente, entra en un hospital. Yo ya le dije, mira, no digas que eres seropositivo, porque van a... Y la persona, por miedo, tal, bueno, dijo, lo dijo. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente, ya pasa a ser clasificado para el médico dentro de otra categoría. Está unos días, la fiebre había ido bajando, con el tratamiento también. Le ponen en un tratamiento, mientras no confirman el diagnóstico, un tratamiento general, con un par de antibióticos, y la fiebre baja. ¿Va evolucionando bien? Ah, pero quieren confirmar si es neumocistis carini. Como para confirmarlo con seguridad conviene hacer un lavado, o digo, una broncoscopia, y el chaval no dejó hacer la broncoscopia, entonces deciden tratarlo como una neumonía por neumocistis. A pesar de que sabían que había evolucionado ya, que venía evolucionando bien con el tratamiento anterior, empiezan con el cetrin intravenoso, la fiebre empieza a subir, le aumentan la dosis, la fiebre subiendo, y al final ya llevaba allí días yendo de mal en peor, y hubo que sacarlo del hospital, hubo que sacarlo del hospital porque no... y bien, o sea, evolucionó bien después. Esto, quiero decir que los médicos en este tema, hay una ignorancia y una desinformación tremenda, están actuando de una forma además muy prepotente, con bastante impunidad, porque si bien cuando hay se producen errores, los médicos tendemos a cortarnos porque pueden existir reclamaciones por parte de los familiares, en el caso del VIH no, nunca hay una reclamación contra el médico, las familias, aun en el caso de que aprecien que muchas veces las familias están desestructuradas por problemas de drogas que lo que quieren es sacarse el problema de encima y... pero muchas veces, claro, como están convencidas, aunque quieran mucho al pariente, como les han dicho que se va a morir y no quieren ver una agonía lenta, las familias por el propio bien del... pues, en todo caso, cuando se produce una muerte por errores médicos, donde los errores médicos han sido determinantes, no suelen, no hay, es muy raro que haya una reclamación. Entonces, eso está dando lugar a una impunidad tremenda por parte de... y de hecho, es... y luego, pues, esa prepotencia, si los tratamientos no son en absoluto, hay estudios que digan que curan, que son recomendables, porque se está coaccionando a las personas, diciendo, si no tomas esto, no vengas por aquí, o si no tomas esto, te quitamos la pensión, esas amenazas estoy cansado de oírlas. Entonces, esto no puede ser de ninguna manera, los médicos tienen que empezar a enterarse de lo que está pasando, de lo que están haciendo, con toda la buena voluntad del mundo, pero tienen que empezar a saber esto. Y lo que no puede ser es que a los médicos se nos secuestre información que nosotros debemos conocer. Los médicos deberían protestar por esto, ser los primeros en decir, queremos esta información, esto... debían oponerse a eso, y no comportarse como... en la práctica, como una especie de... de empleados, de... al final, parece que somos unos empleados de las casas ronocéuticas. Para eso no falta ser médico. Se nos está manipulando mucho. Hay, por ejemplo, las estadísticas que da el plan del SIDA. El plan del SIDA dice, a día de hoy, más o menos, en los últimos datos que he visto hace poco, habla de que existe una cantidad de infectados en España de unos 140.000. Y fijaros bien en las fechas, porque estas... a ver las fechas que van a decir en los próximos años. 140.000 supuestos infectados. Se considera que la mayoría de los infectados quedaron infectados al principio de la supuesta epidemia esta. Han enfermado 70.000, más o menos. Puede ser 70 y algo o tal. Son unos 70.000. que ha fallecido el 51%, es decir, 35.000. O sea, que tenemos que en 24 años han fallecido 25.000. Tampoco parece una enfermedad esta tan... como dicen. Han enfermado 70.000. Y de 70.000 a 140.000, ¿qué pasa con esos 70.000? Y hay que tener en cuenta otra cosa. Según el plan del SIDA, la mayor parte de la gente que se ve en los hospitales, es una pequeña porción de los infectados. Es decir, que los médicos cuando hablan de los éxitos en los tratamientos están hablando de lo que ellos conocen. ¿Y qué es lo que ellos conocen? Lo que está pasando en una pequeña porción de los... ¿Qué son los... ¿Quiénes están tratados? Los que van por los hospitales. Es decir, ¿qué hay? Aquí se está ocultando e incluso se deduce de los propios datos que dan unas cifras exiguas, o sea, porque aquí se dicen que la epidemia aumenta, que aumentaban los contagios y tal. ¿Cómo es que hace años hablaban de 160.000 infectados y hoy en día nos hablan de 140.000? Entonces, aquí se nos está ocultando que hay esas personas que no van por los hospitales, son personas que no toman fármacos, son personas que evidentemente no van por los hospitales porque no tienen problemas de salud. como mínimo hay unos 70.000 personas en toda España, como mínimo la mitad, que se están manteniendo vivos fármacos, perdón, vivos, sanos, vivos porque no han muerto, han muerto 25.000, sanos porque no van por los hospitales y sin necesidad de fármacos. Eso se está ocultando, que existimos un montón de gente. O sea, ¿dónde nos han metido nosotros? A mí es lo que me indigna, porque eso sería muy importante y están engañando a la gente. ¿De dónde vienen esos estudios que dicen? ¿De qué datos provienen eso? De los datos que les suministran las compañías farmacéuticas y eso no puede ser, no puede ser eso. Tienen que tener sus datos objetivos y no pueden hacer lo que están haciendo. Y eso lo digo ya, el plan del SIDA son unos auténticos, a mí no tengo palabras para decir lo que están haciendo. Se están ocultando de que la mayoría de las personas, porque yo no me creo, aquí en España hay muchos más llamados seropositivos, que en realidad no son seropositivos, es el test positivo, un test que da positivo con 50.000. Cualquier situación que provoque aumentos de anticuerpos o bien de ciertos tipos o bien de algunos tipos, puede dar positivo con ese test. Cuando a la gente le da el test positivo no le dicen que es por el virus y sin embargo sabemos que hay un montón de causas documentadas que dan positivo con esos test. Por lo tanto, en España probablemente haya muchos más, es decir, que la cifra de personas que se mantienen se está ocultando, que las personas que se mantienen vivas, sanas y sin necesidad de fármacos son una mayoría y son miles y miles, muchos miles, muchísimos más que las personas que se están... ¿Qué pasa? Que lo que ellos nos venden como lo que dicen como éxitos de tratamiento es que si antes las personas, porque a todo esto hay que decirlo, el AZT, que se estuvo usando durante años, no dejó supervivientes, prácticamente no dejó supervivientes. Entonces, ¿qué pasa? Han puesto en marcha otros fármacos que dejan más supervivientes y lo venden como un éxito y están olvidando de que la inmensa mayoría de las personas nos estamos manteniendo vivos, sanos y sin necesidad de fármacos. Es decir, a lo largo de 15, 20 años. Lo que pasa que aquí la gente, evidentemente, los que estamos sanos no vamos por los hospitales, por lo tanto, no hablan de nosotros, no obstante, el plan del SIDA reconoce que los que van por los hospitales son una minoría de los infectados. Vivos sanos y sin necesidad de fármacos y no se habla de eso. Y aparte que tiene que haber, hubo un estudio que ya se presentó hace 10 años y hablaba, es bastante exhaustivo, que se presentaba en la Generalitat, hablaba de 400.000 seropositivos en España. Es posible que haya, yo ando entre 400 y 500.000, incluso, y han enfermado 70.000 de los que han fallecido 25.000 en 20 años. Imagínate, es decir, la inmensa mayoría lleva su vida normal. Es cantidad la gente que lleva una vida normal sin decir nada a nadie, pasándolo mal y tal. De hecho, según Dussberg, los datos que se publicaron al principio, solo, no sé si era un 2-3% de los seropositivos totales desarrollaba SIDA, es decir, aquí se está haciendo una política totalmente servil en contra de los intereses de la población, de la salud de las personas, a favor de la industria farmacéutica. Y aprovecho para denunciar a los medios estos de comunicación, como el primero de ellos, El País, que esta actitud de defensa a ultranza de los fármacos la están llevando a unos extremos increíbles, a los extremos de publicar, como hace poco, mandé una carta al director, el director me contestó, no me publicó la cosa, pero él me contestó preocupado, incluso allí con un artículo, allí apelando a un artículo en el email que me mandó de que no divulgar aquello porque por la ley no sé qué, o sea, que mando una carta, no me la publican y encima me amenazan y me dicen donde se llega a decir a propósito de una chavala de 16 años que su salud perfecta que lleva tomando medicamentos desde que nació lo cual es imposible porque uno la tomó, o sea, eso ni los propios médicos lo dicen, o sea, es decir, denunciamos esta ocultación de los hechos y los médicos tienen que de alguna forma empezar a informarse, esto no puede ser, lo que se está haciendo no tiene nombre, ¿no?